¿Qué es el macarrón termo retráctil? Este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto al uso del macarrón termo retráctil o funda termo retráctil que utilizaríamos por ejemplo para envolver conectores, envolver cableados, uniones de cables que hayamos hecho, etc. Por ejemplo cuando queremos envolver un conector de un tamaño del que sea, necesitamos una funda termo retráctil acorde a dicho tamaño, como sería este por ejemplo el caso. Cuando tenemos que envolver por ejemplo, este sería otra pieza, es un terminal, es un sensor de temperatura de un termómetro, al mismo será partido el cable y lo que vamos a hacer es unir el cable, soldarlo y protegerlo con funda termo retráctil. En este caso lo suyo sería utilizar una funda acorde al tamaño que vamos a hacer, la puntera nos quedaría envuelta, pero tendríamos el problema de que el cableado es muchísimo más pequeño que la funda, por lo tanto nos bailaría. Por mucho que se encoja la funda no va a llegar al tamaño del cableado, por lo que deberemos utilizar una funda acorde al tamaño del cableado, mucho más pequeña. Pero vamos a tener el problema de que dicha funda no se va a embutir en el conector, por mucho que queremos meterla no va a haber forma de poder introducir la funda en el conector, como veis. Pues nada, un pequeño truquillo que me comentasteis y que la verdad es que es bastante útil, es utilizar una funda termo retráctil pequeña, no el tamaño grande, sino una adecuada al tamaño de lo que queramos embutir. Y lo que hacemos es la puntera ensancharla, tanto con un alicate o con unas tijeras. Podemos forzar ligeramente la punta, esta se ha acabado rompiendo, pero bueno, no hay que hacer el animal para forzarla, como veis. Podemos forzar ligeramente la punta hasta cierto punto, forzaríamos el extremo del termo retráctil, le daríamos un poco de holgura, como veis de esta manera, tanto con un alicate como con unas tijeras, por ejemplo. Ensanchamos un poquito esta punta, como he dicho, y una vez que la tenemos ligeramente ensanchada, pues nada, la colocaríamos en el cable y ya tendríamos la puntera adecuada a la pieza que queramos embutir. Todavía hay que darle un poquito más a esta, hay que darle un poco más de ensanche, la estiraremos un poquito más y volveremos a probar. Y aquí, jugando un poco, todavía habría que ensancharlo un pelín más, pero bueno, ya nos coincidiría con la pieza que queremos embutir en el macarrón termo retráctil. Aquí veis la sonda de temperatura ya unida, soldada y con la funda de plástica, la funda termo retráctil colocada. La misma coge la puntera del conector, la calentamos ligeramente y se adapta perfectamente al tamaño del cable que tenemos. Calentamos ligeramente un poquito, con cuidado, no hay que quemar la misma. Listo, la dejamos que seque, estirada y ya la tenemos a punto. Pues nada, espero que os haya gustado el pequeño truco sobre el tema de los macarrones o tubos termo retráctiles. Un saludo.